Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos con los premios de la temporada 18 de los campos de batalla y bueno han llegado los resultados de todo y pues comencemos con el evento individual como ustedes pueden ver nosotros hicimos aproximadamente como 800 mil puntos de campos de batalla en el evento individual entonces obtuvimos la posición 245, no está mal, no es la mejor, no es la peor, pero pues lo tomo ¿no? esto es por solamente jugar VGs y ahora pasemos a la siguiente que probablemente ya sepan, algunos estén spoileados y bueno ocupamos la quinta posición en el evento de alianza, recuerden que este evento amigos, uff fue el que fue mejorado justamente para esta temporada y pusheamos para intentar quedar en el quinto lugar como máximo amigos cumplimos con el objetivo, a pesar de que no me gustó que los mínimos fueran tan bajos a pesar de que bueno ustedes ya vieron la puntuación de malianza fue alta yo creo que podemos hacer todavía más, ok, creo que podemos hacer más definitivamente esta próxima temporada que venga vaya a incrementar el mínimo para la temporada vamos a ver que tal, entonces si, lo que más me interesaba es esto amigos porque porque vamos a poder formar un rango 3, ok no lo voy a reclamar aún porque aquí no nos dan nada para abrir cristales entonces no nos interesa esto todavía por el momento y pasemos a la posición por circuito gladiador como ustedes saben estuvimos jugando en las últimas dos horas porque pues nos bajaron de la posición que estábamos ocupamos creo que el décimo lugar o noveno, si décimo lugar entonces había mucho riesgo de que me bajaran del top 10 lo cual fue así, jugué una partida no tuvimos mucha suerte en el deck porque pues recuerden que el meta pasado dependías mucho de la suerte dependías mucho de que te salieran esos cuatro luchadores ya sea Sunspot, CGR, Kate Bishop y Tigra eran los cuatro más utilizados en el meta si no te salía alguno de ellos y a tu contrincante sí GG's, perdías entonces bueno, lo arriesgamos todo intentamos subir de nuevo al top 10 no se consiguió pero pues los premios no son tan malos la verdad no me interesaba mucho llegar a las posiciones altas porque no estaba tan interesado iba sí o sí conseguir mis esquirlas de titán y pues como ustedes pudieron ver en las posiciones individuales esas fueron suficientes para poder formar el cristal titán que vamos a abrir el día de hoy no me voy a esperar amigos y ahorita les voy a explicar el por qué entonces dejamos por el momento las puntuaciones de los premios de gesta de campos de batalla de alianza y pasemos a los cristales en general tenemos varios cristales por abrir amigos vamos a abrir primero estos de 7 estrellas no los estoy guardando ni siquiera eso sí, no los he usado todavía en mis personajes entonces los voy acumulando poquito a poquito ya para cuando me puedan dar un buen prestigio ahí sí ya los vamos a abrir entonces vamos a abrir unos cuantos cristales por el momento a alejar un poquito la mala suerte tengo aquí tres cristales de estos Magnetron que han salido en el evento y pues bueno ni en pedo me van a dar a Capitana Marvel de 7 es increíblemente bajas las posibilidades de que te la den entonces uno nunca pierde la esperanza claro obviamente pero pues sí bueno no tenemos nada más por acá vamos a abrir ahora tenemos uy no creo llegar a los 3 cristales de 7 estrellas vamos a intentar hacer un push para intentar conseguir las 5000 esquirlas pero probablemente no lleguemos ok uy duplica en mi Wolverine 40 probablemente me de prestigio ahora porque creo que esta reliquia la tengo en rango 2 parece ser que subió 4 de prestigio no 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 estamos igual no 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 me dio prestigio bueno vamos a los cristales estos destacados tengo 10 en total amigos quiero conseguir solamente Spider Punk compré 10 nada más para ver que tal va a estar nuestra suerte pero en sí el único personaje por el que estoy yendo en estos cristales destacados es el Spider Punk entonces si me lo llegan a dar chido si no pues probablemente compre más pero después ahorita me interesa un poco más conseguir esquirlas de 7 estrellas para ver si podemos conseguir abrir otro cristal de 7 y sean 3 los que abramos pero si cualquier otro que no sea Spider Punk ya lo tenemos o sea ya a todos literalmente a todos los de este pool lo tenemos porque yo suelo ir por arena en las arenas por los luchadores nuevos entonces a todos los tengo tengo a Negasonic Destroyer Serpiente tengo a todos entonces incluso a uno de ellos los tengo incluso con polvos uy ahí está el Spider Punk la arena la arena habría sido su primera dúplica no la tengo duplica ni siquiera le he puesto piedras singulares ni gema del despertar porque no lo sentía yo necesario y el Punk no quiere salir amigos no quiere salir el Punk creo que no nos han dado ninguno de los destacados que están en el en el pool wow el Mangok está pero que quiere quedar por 200 es una locura amigos vamos a abrir uno más girado y de ahí los últimos 5 los vamos a abrir al madrazo a ver que tal a ver si hay más suerte porque nada que aparece el Punk amigos y es el único que quiero les digo Hulk creo que ya está por 40 o por 60 no lo tengo por mucha singularidad de este Hulk la verdad 80 por 60 ok bueno no tuvimos suerte vamos a ver aquí si sale el Spider Punk y ya nos olvidamos de esos cristales que están caros valen 15 mil esquirlas pierdes esquirlas de 7 no nos dieron a Serpiente y Prawler los dos están por 200 entonces bueno no está mal pero si yo sé mucha gente me va a envidiar porque tengo a porque me dieron a Serpiente pero pues como ustedes saben ya lo tenemos duplicadísimo entonces la verdad no nos no nos interesa del todo que nos den a Serpiente como tal sale entonces sí bueno creo que lo bueno que vamos a llegar a conseguir las 45k sí definitivamente voy a comprar unos cuantos cristales bueno esquirlas de 7 estrellas para poder abrir 3 cristales de 7 ahorita entonces vamos a ir limpiando un poquito el Stash para conseguir aquí aquí voy a comprar dos cristales normales no voy a comprar uno destacado la verdad no estoy tan interesado en el Spider Punk solamente lo quiero más que nada para tenerlo de colección sale no no es que lo quiera para que lo quiera subir y ascenderlo porque la verdad no se me hace un personaje muy útil por el momento yo creo que debería de llevarse un buff sobre todo el Spider Punk porque creo que si lo necesita ok entonces mil esquirlas de 7 estrellas hay algún lugar donde no sean los backgrounds la tienda de los backgrounds creo que no vamos a tener que comprar en la tienda de backgrounds porque por aquí negativo no tenemos no tenemos nada esto hasta en 4 días podemos conseguir esquirlas habría sido perfecto pero pues no aquí no va a tener que ser con los campos de batalla amigos no me agrada mucho la idea de gastar esto pero pues bueno es por el cine amigos sale por el cine vamos a a comprarlo así que venga ya tenemos para 3 cristales de 7 estrellas y vamos a coronar amigos con un cristal titán entonces vamos a comprar el primero y vamos a comprar los 3 de una vez de una vez bueno aquí me pude esperar porque el cristal titán va a cambiar en como en una semana y varios luchadores van a estar en el pool básico de los cuales uno de ellos es no la tengo duplicada entonces lo lo esencial sería esperar pero ustedes saben que somos unos desesperados no vamos a esperar vamos a abrir los cristales así que vamos a ver me gustaría la dúplica de hiperión sobre todo para esta temporada de guerras de alianza es muy bueno entonces me gustaría la dúplica y ya podría subirlo incluso a rango 2 para para que tenga utilidad como tal no vamos a ver otro luchador que me gustaría alguno que no tenga shuri es uno de los pocos luchadores tecnológicos que no tengo uy si dúplica de mister negativo amigos es increíble wow y estaba al lado de 2 a lady dead strike no la tengo y a la silk no la tengo duplicada bien me gustó esta dúplica amigos me gustó esta dúplica ustedes saben que mister negativo a mi me encanta sin embargo no ha sido muy útil en estas últimas temporadas pero es un luchador que la verdad me gusta utilizar tiene muy buen daño esa degeneración que transfiere no es una locurita el negativo así que bueno ya lo vamos a pensar en subir a rango 2 definitivamente comenzamos con el pie derecho yo creo que abrimos tantos cristales que no nos dieron a spider punk que vamos a tener mucha suerte aquí wow esto es prestigio amigos por 80 ya el killmonger el killmonger me da prestigio amigos cada dúplica es más prestigio para nosotros es increíble vean nos dio 120 puntos de hecho 119 puntos para ser exactos es una locura amigos que buen que buenos dos cristales por favor vamos a cerrar con broche de oro con los cristales de 7 estrellas wow me está yendo muy bien amigos me está yendo maravilloso yo creo que otra dúplica en algún luchador que me dé prestigio sería increíble pero ya estoy contento aún así queremos más ok personaje nuevo amigos no teníamos Jabari Panther ya hice los desafíos de Karina del CCP así que no le vamos a dar utilidad realmente a Jabari Panther pero es un luchador nuevo más puntos en arena es bueno la verdad muy muy contento con estos 3 cristales yo creo que me fue un 9 de 10 o si no es que un 10 de 10 porque cada luchador nuevo de 7 estrellas son puntos buenos entonces la verdad muy buen cristal estos de 7 estrellas para nada arrepentido y ahora si amigos el cristal que de hecho va a cambiar en 4 días amigos en 4 días después de que probablemente ustedes estén viendo este video ya haya cambiado y el motivo amigos por el cual voy a comprar este cristal es simple no quiero muchos de los personajes que vienen en el siguiente pool ok obviamente me gustaría conseguir a Prowler en el próximo titán pero como tengo a Prowler ascendido la verdad de aquí a que yo utilice el de 7 estrellas tendría que duplicarlo son muchos cristales de titanes que tendría que tener suerte y la verdad hay luchadores aquí que si bien ya van a salir del pool como lo es Kushala me gustaría duplicarla la verdad entonces si tengo la oportunidad de duplicarla aquí increíble me gustaría duplicar a Penny Parker me gustaría duplicar a Serpiente que ustedes saben que ya lo tenemos de 7 estrellas entonces hay muchos luchadores que ya van a salir y me gustaría obtenerlo la verdad no sería mala idea así que vamos a ver si tenemos suerte en este cristal amigos así que uff este cristal es difícil de conseguir chavos saben que para abrir cristal titán aquí en el canal nos cuesta bastantísimo porque pues no le metemos mucho dinero al juego y las veces que se le mete dinero al juego es porque nos sale uno que otro sponsor así que pues bueno vamos a ver amigos que que nos da la verdad me gustaría algo nuevo si no no me desagrada la idea pero me gustaría duplicar esos personajes que les mencioné entonces por favor oye quédate bien jaja increíble amigos esta apertura fue estúpidamente buena amigos yo sé ya va a entrar en el básico yo lo sé ya va a entrar pero amigos para nada arrepentido es increíble por fin por fin por fin la duplica de Kushal amigos es increíble amigos no se lo imaginan wow que locura chavos vaya apertura que nos mandamos el día de hoy hoy era el día para abrir cristales hoy era el día amigos definitivamente vean esto esto es cine amigos y ojo todavía no nos vamos ok para los que estuvieron en el stream sabrán que gracias a que nos posicionamos en el quinto lugar en el evento de alianza vamos a reclamar esto y vamos a tener la posibilidad de abrir un cristal perdón de subir a un rango 3 nuevo entonces hay muchas cosas que yo tomo en consideración para subir mis rangos 3 sobre todo porque ya tengo 8 en total y pues bueno una de las cosas más importantes también a veces es rankear para tu alianza ok y tomé la decisión de que voy a subir un personaje para mi defensa ok y amigos ese personaje un redoblet no es tan malo amigos es científico tienen 20 segundos para intentar adivinar pero el personaje va a ser científico ok entonces vamos a terminar de formar el místico para que sean 4 por si tengo que subir a otro personaje en rango 2 y vamos a llenarnos de científicos porque vamos a gastar bastantes catas por ahora ok en total son 9 selectores de 25% es una locura son bastantes la verdad las mejoras de los premios del evento de alianza de campos de batalla fue muy bueno la verdad bueno vamos aquí vamos a llenarnos de científicos porque vamos a usar bastante bueno nada más eran 2 ok entonces adivinaron espero y si amigos porque nuestro próximo rango 3 amigos es nada más y nada menos que el chanchito amigos así es ese es nuestro próximo rango 3 así que bienvenido amigos ojo no es malo para los barrigramos porque ustedes saben que puede ser un gran defensor y obvio también un increíble atacante entonces y pues bueno esto sumado a que se beneficia del nodo global de defensa me viene como anillo al dedo entonces ayudo a mi alianza ayudo a mi cuenta y pues es un ganar ganar por todos los lados que lo veas así que pues bueno se viene chanchito rango 3 nuestro noveno rango 3 en la cuenta así que listo ascendido amigos uff ustedes fueron los primeros en saber ya que vieron el video obviamente wow todavía ni siquiera hay misión de subida de nivel y lo subí porque pues es ocasión especial hoy comienza probablemente si en una o cuantas horas va a iniciar otra guerra alianza entonces se va a estrenar como defensor y pues uno nunca sabe que si un rango 3 a diferencia de rango 2 a rango 3 puede 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 hacer algo de diferencia así que pues bueno lo tenemos incluso duplicado no me da prestigio como tal pero pues vaya subimos 100 de prestigio ahorita con la duplica de killmonger entonces hoy ganamos amigos hoy ganamos bastante así que es increíble chavos una locura lo rápido que puede llegar a progresar una cuenta con tan pocos cristales sobre todo cristales y bueno el esfuerzo igual que se hizo fue bastante entonces bueno ese fue nuestro noveno rango 3 amigos es una locura vamos a ver recopilar tantito los rangos 3 que tenemos que ya ni yo me acuerdo son 9 en total amigos el único sin duplica es nuestro maestro y vean nada más ya son 3 luchadores científicos que tengo en rango 3 desde fotón ahora el chanchito y hulk entonces el chancho por 20 no nos da nada de prestigio vean tenemos 23.770 25.139 en general entonces no nos da tanto prestigio bueno no nos da para nada prestigio pero no pasa nada entonces si bueno entonces noveno rango 3 amigos spider ham una locura así que pues bueno chavos esto ha sido todo por el vídeo déjenme su like si les gustó este vídeo suscríbanse si no lo han hecho y cuéntenme en los comentarios qué tal les fue ustedes tuvieron suerte como yo o me llevé toda la suerte de todos ustedes así que los voy a estar leyendo nos vemos en el siguiente vídeo cuídense mucho bye